Nosotros tenemos una inflación, bendito sea Dios, mucho menos que la de los Estados Unidos. Entonces, quiero entender cómo impacta eso en nuestro sistema y qué piensa hacer la banca frente a eso. Sí, en efecto, Estados Unidos desde marzo del año 2022 ha estado subiendo las tasas de referencia de interés de manera importante. La tasa ahora, al 11 de septiembre, que fue la última vez que la revisé de la Reserva Federal, la tasa de referencia está en 5.33%, que es alta, sin duda. Pero para que tengas una idea, en Panamá la tasa promedio o tasa de referencia para los préstamos hipotecarios residenciales está en 6% y esa misma, la tasa para préstamos hipotecarios en Estados Unidos, está en 7.70%. Así que Panamá es muy competitivo realmente y aún cuando sí han aumentado las tasas en el sector o en el segmento de los activos, de los préstamos que dan los bancos, igual las tasas de los pasivos, las tasas que pagamos los bancos por los depósitos, ha igualmente aumentado, beneficiando, por supuesto, a los cuentavientas, a los ahorristas. Así es que sí, es un tema del que tenemos que vivir. ¿Cree que son competitivas las tasas que tiene la banca en materia de, por ejemplo, ahorros, plazos fijos, etcétera? Sin duda, Panamá tiene, por la existencia de tantos bancos en la plaza de licencia general que operan acá, Panamá tiene tasas muy competitivas cuando se comparan con cualquier país de la región y del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!